Este es un extraño humo que sale del Área 51, y este es el proyecto libro azul que habla acerca de los ovnis. Por eso hoy Camellomello te mostrará 10 cosas que debes saber del Área 51. Número 10 Ubicación El Área 51 es uno de los secretos más grandes del gobierno estadounidense. Eventualmente, gracias al acta de libre acceso a la información, se revelaron algunos secretos del Área 51. Uno de estos decía que está ubicada a 134 kilómetros hacia el norte de Las Vegas. Al parecer, el gran desierto árido en el cual está ubicada esta base militar secreta, es suficiente para mantener a la gente alejada, o la mayoría al menos. Número 9 El nombre El origen del nombre del Área 51 es aún desconocido, pero varios creen que era una cuadrícula de área inhabitada, usada por la Comisión de Energía Atómica para realizar sus pruebas nucleares. Y ese lugar simplemente fue llamado 51. Se sabe que también fue apodado como Dreamland en 1955 para atraer a grandes ingenieros y científicos. Número 8 Seguridad en sus fronteras La seguridad y vigilancia en los alrededores del Área 51 es extremadamente grande, lo cual es bastante extraño si fuera una base militar normal. El Área 51 es una de las zonas más grandes en el mundo en donde ningún dron o avión pueden volar sin autorización. Militares con años de entrenamiento son contratados para defender sus fronteras. Estos son conocidos como los de la camioneta blanca o los tipos camuflados. Estos observan con cuidado quienes se acercan al Área 51. Hay que agregar que ellos pueden utilizar fuerza letal contra cualquiera que cruce los límites. Y a ellos ciertamente no les gusta a las personas quienes piensan que es genial acercarse al límite para sacarse una foto. Estos militares en realidad no saben qué es lo que pasa en la base, pero se les paga para que la protejan a cualquier costo. Número 7 Seguridad en el interior Si piensas que si evitas de alguna forma a los de la camioneta blanca o a los tipos camuflados y pasas las fronteras ya estarías seguro, pues déjame decirte que en realidad no. Cerca del Área 51 hay una gran fábrica de drones. A solo 80 kilómetros está la base de la Fuerza Aérea Creech. Y a 130 kilómetros hacia el sur está la base de la Fuerza Aérea Nelis. Para quienes lograron pasar, probarían la fuerza del dron de combate más famoso, o por supuesto aviones de combate. El Área 51 también tiene sensores de movimiento y helicópteros de combate. Y ni hablar de intentar volar cerca del Área 51. Se sabe que un hombre voló con su avión a 2 kilómetros alejado de las fronteras y 3 aviones F-16 fueron a cazarle. Aunque por supuesto solo recibió una advertencia verbal para que se alejara lo más rápido posible. Número 6 Aviones avanzados El gobierno afirma que tanta seguridad es simplemente para probar nuevos prototipos de aviones. Se sabe que de este lugar es de donde han salido casi todos los aviones espías y más avanzados de Estados Unidos. El avión U-2 fue uno de los mejores aviones espías de la Guerra Fría y por supuesto salió del Área 51. Después se creó el A-12, el cual es considerado uno de los aviones más rápidos en el mundo e incluso hoy en día. Número 5 Material indetectable En los años 80 Estados Unidos creó un material que es indetectable por radar. El bombardero B-2 fue el primer avión que usó este material y fue un gran avance para las fuerzas aéreas norteamericanas. Hoy en día el avión F-117 es el avión más avanzado, el cual usa ángulos específicos más este material haciéndolo un avión indetectable por radares. ¿De qué está hecho este material exactamente? Es mantenido como secreto nacional aún. Número 4 Humo del Área 51 En varias ocasiones muchas personas han reportado haber visto grandes cantidades de humo saliendo del Área 51. Por supuesto el público ha pedido una explicación acerca de esto, pero lamentablemente no dieron ningún tipo de información y afirmaron que era un secreto de seguridad nacional. Hasta el día de hoy no se sabe quién, por qué o qué cosa produce ese humo. Número 3 Proyecto Libro Azul Después de que revelaran ciertos documentos gracias al acta de libre acceso a la información, el gobierno fue demasiado restringido en los temas de los OVNIs. Ciertos documentos dicen que la Fuerza Aérea ha visto más de 700 OVNIs entre los años 1947 y 1969, y afirman que las capacidades de estos objetos eran muy superiores a cualquier tecnología que hayan visto. Un dato curioso es que la mayoría de estos objetos fueron vistos cerca a bases militares. Sabemos que el Área 51 tiene una seguridad extrema, y si algún OVNI entrara inmediatamente sería bombardeado por aviones de combate. Número 2 Platillos Voladores Los platillos voladores son un tema del cual se habla mucho y se relaciona con el Área 51. Muchos afirman que este es el lugar en el cual se transportan estos objetos cuando se estrellan en la Tierra. Tal vez conozcas el caso de Roswell, ya que es uno de los más famosos en el mundo. El gobierno afirma que solo era un globo climático. Pero si era solo eso porque recibió tanta atención de la CIA y el FBI. Varios creen que era un platillo volador que se estrelló y fue transportado al Área 51. Número 1 Ingeniería Inversa El Área 51 es conocido por ser el lugar en el cual se aplica la ingeniería inversa a naves con tecnología desconocida o más avanzada. Esta se aplica a todo tipo de tecnología, ya sean OVNIs o simplemente naves secretas de otras naciones. Según Robert Lazare, un científico que trabajó en el Área 51, allí se experimenta con naves de todo tipo. Además, admitió que el Área 51 tiene tecnología bastante avanzada por aplicar la ingeniería inversa con naves de otro lugar. ¡Suscríbete al canal!